¿Qué tal gente? Bienvenidos a otro capítulo de Berserk y la vida. Yo soy el Puma y hoy voy a grabar este podcast al aire libre, la naturaleza misma, antes de que se largue a llover. Así que si se escuchan ruidos, son ruidos de seres vivos que pasan por la calle y también autos. Bueno, les cuento. El podcast de hoy quería dedicárselo a Last Man, un cómic francés hecho por tres autores bastante jodones y buena onda, que venían de historietas bastante nada que ver. Historietas sin seoflife, o no sé, dramáticas o bizarras, siempre medias picantes. Unos tipos bastante alocados que como que se unieron y dijeron, vamos a hacer una especie de shonen, así de peleitas, dentro de todo lo más apto para toda la familia posible. Y sobre todo bastante largo, cosa de que no era un one shot como siempre hacen ellos o historias cortas, sino que se van a mandar a ver hasta qué momento les cancelan la obra. Y bueno, Last Man es una cosa rara que yo siempre tenía ganas de comprar, pero lo veía ahí en algunas comiquerías. Pero los tomos salían recontra caros, entonces como que no daba gastar tanta plata en algo que como verán, tiene unos dibujos bastante sencillos. A veces no tiene ni fondos, sobre todo en los primeros tomos, después el dibujo mejora un montón o se vuelve más detallado, porque siempre fue bueno. Pero sentía que era mucha plata gastar por algo que capaz que no estaba bueno. Encima veía que eran muchos tomos, ahí pasó un camión. Sentía que eran un montón de tomos y como que no valía la pena arriesgarse por algo que capaz que no estaba bueno. Así que esperé, esperé mil años, esperé un montonazo de tiempo. Conseguía trabajo, después me echaban, conseguía otro laburo, tenía que pagar otras cosas, no me alcanzaba y siempre le iba pateando. Hasta que en un momento de milagro encontré en internet que estaban para bajar los tomos. Y dije, bueno, mirá, voy a hacer esto. Voy a ponérmelo a leer, pero en el teléfono. Bueno, si en algún momento se da, me pongo a leerlo. A mí no me gusta tanto leer online, pero a veces no hay otra. Y en la computadora menos todavía, así que dije, bueno, en el teléfono, ya está. Le puse onda, lo leí. Y la verdad que me fumé, no sé, un tomo por noche, una cosa así fue. Serán más o menos siete, ocho tomos los que me leí. Y garpó bastante. Después le voy a poner ahí el link para que lo puedan estar descargando y bajando. Ahora después le voy a decir si vale la pena realmente comprarlo o no. La cuestión es que pasó un tiempo, cuando lo leí me gustó. Al principio medio que no le encontraba el alma, sinceramente, se me hacía que no tenía tanta onda. O sea, que pasaban muchas cosas rápido y que los personajes no me terminaban de llegar. Pero pasó algo importante. Terminó la primer gran saga. Una vez que termina la primer gran saga, empieza la segunda y hasta ahora la última. No sé si empezó una tercera, pero yo hasta donde leí eran dos nada más. La primer saga va a terminar de una manera tan genial, tan buenísima. Que ya automáticamente deja la vara muy alta y la segunda saga ya es genial. Es muy buena porque todos los personajes secundarios empiezan a tener un rol importante. Los personajes protagonistas les pasan cosas a Heavis y también se modifican completamente. Es muy bueno. Ahí notas un crecimiento y ahí empezás a notar que tenía alma la serie. Y eso es lo que me terminó de gustar. Que después de un tiempo, cuando se dieron las cosas, justo vi que estaba el tomo 1. Y dije, che, ¿sabés qué? Le estoy dando muchas vueltas al asunto, pero yo ya leí Last Man. Y me gustó y da para comprar el tomo 1. Así que lo terminé comprando. Cuando lo volví a leer, me reencontré con estos personajes y dije, no, esto va, esto garpa. No te digo que es una prioridad comprarse todos los tomos Last Man. Pero uno cada mil años va a estar bueno tener. Va a ser una serie que va a estar copada. Ahora tengo el primero y la verdad que no me caliento. No es que voy corriendo, que ya quiero, no sé, tener un poco más de guita como para comprar otro. No, no, tranqui. Pero como te digo, tiene ese bonus que no todas las obras tienen. De que una vez que lo terminás de leer, tenés ganas ya de tenerlo. Eso ya habla bastante bien del asma. Pero bueno, pasaron casi 5 minutos y no les dije de qué se trata. Pero antes de que me olvide, les cuento. Esta historieta tiene un videojuego que se llama Last Man Last Fight. No, se llama Last Fight, así directamente. Actúan, entre comillas, el protagonista, Richard Aldana y su amigo. Después los demás son todos personajes inventados. Y es una especie de juego de peleas, de arenas, tipo el Power Stone. Que son personajes que están corriendo en un ring. Y podés agarrar una maceta, podés agarrar una estatua y tirársela al otro. Una cosa así, ¿no? De peleas, pero más o menos. Y después tiene una versión animada que salió para Netflix hace un tiempo. En Netflix, no sé si de Francia, no sé si en Estados Unidos salió. Que me quedé con todas las ganas de ver porque no se consigue. Es prácticamente imposible encontrar algo. Hay muy poco material en YouTube. Creo que hay trailers o cositas así. Está la banda sonora. Pero no, no hay mucho. Se ve que la animación dentro de todo zafaba. Y te cuenta un poco la previa a lo que es la historieta. ¿Qué más? ¿Algo más? Después creo que hay una especie de Last Man Stories. Que son como unos... Llamémoslo como unos sobas, ¿no? Como un spin-off con otros personajes y cosas así. Creo que es un solo tomo. Pero bueno, ¿de qué va? Ahora sí, ¿de qué va Last Man? Antes de que se me termine la batería o me interrumpan. Bueno, esto se va a tratar de un pueblito. Creo que se llama el Valle de los Dioses. Es un pueblo donde todos los años o cada tantos años se celebra un torneo de artes marciales. Y el protagonista, uno de los protagonistas, Adrián, es un nenito que estuvo entrenando un sudoyo un montón de tiempo. Y quiere participar en ese torneo. Es un torneo que es por equipos. Y justo da la casualidad que el compañero que le toca a él, justo ese día le duele la panza. No puede participar. Y bueno, se le cancela el equipo. Y bueno, él ya automáticamente va a quedar fuera del torneo. Para el que estuvo esperando y entrenando tanto tiempo, ¿no? Da la re pena porque lo ves que él estaba re ilusionado. Que le decía a la mamá que iba a participar y demás. Ahí pasó un tren. Ahí estamos. Bueno, la cosa es que Adrián se queda sin compañero para participar en el torneo. Y de la nada aparece un tipo, un adulto, que se llama Richard Aldana. Richard es un chabón sumamente misterioso. Re canchero el chabón. Pero tiene una ropa que no es onda medieval. El tipo ni siquiera sabe las reglas del torneo. Inventa una historia. Se nota que la inventó de que un chabón venció a su amigo y por eso él tiene que vengarse en el torneo. Una típica historia tipo película de Van Damme. De artes marciales. Y termina convenciendo a la madre de Adrián de que, bueno, lo deja hacer equipo con su hijo para participar en el torneo. Y de esta manera se arma el trío protagónico que sería Adrián Belva, el nenito que toda su vida quiso participar en el torneo y está lleno de ilusión. Después está Richard, que es el tipo misterioso que no se sabe de dónde vino, pero es un boxeador profesional y los caga trompadas a todos. Y por último, y no menos importante, es la madre de Adrián. Adrián, Marían se llama. Marían es una tipa, es una mujer que es súper protectora con el hijo, pero es un muy buen personaje. O sea, todo el tiempo lo está cuidando, cuando pasa algo le dice, che, vos te querés volver, querés que sigamos. Como que le tiene, siempre tiene en cuenta la opinión del hijo. Y tiene un carácter bastante podrido, pero al principio más que nada, la verdad que es un buen personaje. Empieza el torneo, esto ya estoy hablando de lo que es el primer tomo. Va a empezar el torneo, hasta acá te contaron todo muy bien lo que estaba pasando. Te van a contar también de que el maestro de karate de Adrián es un tipo que está enamorado de la madre de Adrián. El chabón se llama el maestro Jansen y es un personaje que al igual que muchos, en la primera temporada va a ser medio tonto. Pero en la segunda, de hecho creo que se volvió mi personaje preferido de la segunda, me parece muy capo. Y bueno, es como que sufren transformaciones, pero creíbles, ¿no? Los personajes. ¿Qué más? El torneo va a ser una especie de torneo que dura la mitad del primer tomo hasta la mitad del segundo, o hasta el segundo, casi el final del segundo. Van a tener que pelear contra un montón de oponentes. Algunos son nenitos, otros son tipos más adultos, más jodidos. El más fuerte de todos es un enmascarado que se llama Cristo Cañón. Es un chabón rubio con una máscara recontra, musculoso. Que pelea junto con un tipo que es como una basura, el típico lacra que te va a hacer trampa antes de pelear. Los dos son como los grandes campeones, pero bueno, Cristo es el más grosso y el otro es una berretada total. Otra cosa que no les conté. En este torneo, los personajes pueden hacer poderes. No es tipo Dragon Ball, sino más que nada invocaciones tipo Avatar. Que tiran poderes de viento, poderes de agua y cosas así. Y tienen que hacer todas unas vueltas con las manos y eso para tirarlo. Está copado porque Richard Aldana no sabe esto y se va a mandar a las piñas. O sea, antes de que hagan la invocación le va a tratar de encajar unas piñas al otro. Lo van a amonestar por eso, porque no se puede interrumpir una invocación. Y el chabón no sabe ni las reglas, nada. También va a estar muy copado como Adrián que le pone toda la onda al pibito este. Te da mucha risa como es diminuto el chabón. Es una púlega y trata de luchar contra tipos re gigantes. Inclusive contra pibes de su edad no va a poder. Porque es muy muerto. ¿Viste? Cuando decís... Le pone onda, le pone. Pero no le sale ni una invocación. Es el peor este chaboncito. Y bueno, al final va a estar muy buena también la relación de Richard y... ¿Cómo se llama? Y Adrián, cuando Richard le va a decir... Mirá, está bien que te deprimas por perder porque vos querés ganar. Pero la realidad es que no tenés posibilidad contra ninguno del torneo. Y le trata de enseñar a boxear. Porque le dice... Mirá, tus poderes son una mierda también. Así que te voy a tener que enseñar a... Aunque sea a boxear. No sé qué vamos a lograr con esto. Pero trata de darle aunque sea unas piñas al enemigo. Y esa parte me hizo acordar mucho al chavo. Cuando Don Ramón le enseña a boxear al chavo. Porque Adrián se pone con las manitos, ¿viste? Tapándose los guantes de boxeo re gigantes. Y el chabón es una pulga. Qué hijo de puta. Y le dice... Pero... 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 Richard, no puedo ver nada con estos guantes. Y Richard le dice... Mirá, vos ni siquiera tenés que ver al oponente. Vos nada más mirále los pies. Vos mirá para abajo mientras estás peleando. Y nada, muy bueno. Hay un par de chistes que... Que la verdad que me hicieron reír bastante. Están bastante bien contados. Después. Te van a mostrar que... Bueno, avanzan en el torneo. Y... Bueno, tienen la pelea final contra Cristo Cañon y todo eso. Hola, hola. Bueno. La cuestión es que en un momento de la vida... Richard se va a tener que ir. Pero no va a dejar rastro. Y lo heavy es que se va a chorear el... 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 Trofeo de campeón. Que el trofeo, no sé... Tenía un montón de gemas. Era algo súper lujoso y súper importante para lo que es ese pueblo. De la nada va a desaparecer Richard. Va a desaparecer el trofeo. Y acá es donde realmente se va a detonar y va a empezar todo este viaje. En donde... Adrián Belva y Marían Belva, madre e hijo, van a ir en búsqueda de Richard. Lo que no sabemos y que nos van a contar, y tampoco les voy a espolear por demás, pero... Esto es una tontería, ¿no? Pero lo que se va a saber es que Marían tenía escondida una motocicleta, una moto, en su casa. En el fondo de su casa. Y es muy raro, ¿no? Una moto en un mundo medieval donde no hay ese tipo de tecnología. Bueno... Se van a ir a buscarlo a Richard Aldana. De hecho, ella va a saber en dónde se encuentra Richard. Pero van a atravesar una especie de barrera. Y van a llegar a una especie de mundo más parecido al nuestro, pero con una onda cyberpunk. Toda sucia, toda tecnológica, pero con mucha corrupción y demás, ¿no? Van a ir a buscarlo y se van a dar cuenta de que ahora Richard Aldana está en otro torneo. Está en un torneo bastante clandestino, bastante jodido. Tenía un nombre de algo mortal, no me acuerdo qué. Un nombre bastante copado, pero me lo olvidé. Y en este torneo, bueno, por algún motivo se van a escribir tanto... Bueno, más que nada para encontrar a Richard. Se van a encontrar... Se van a escribir la madre y el hijo. Y algo que está muy zarpado es que, claro, vos decís, ¿qué van a hacer en este mundo? Y acá es donde empieza a tener todo sentido. Si bien Adrián era bastante débil, era el más débil de todo el torneo, en el mundo medieval. Adrián tenía un mínimo de poderes. Él hacía una mínima invocación donde te empujaba con el ki y eso. Bueno, este poder que es tan trucho y tan de la B que tiene él, en el mundo que es como el nuestro, que nadie tiene poderes, va a ser una locura. Ellos se van a notar en ese torneo, la típica que le va a tocar pelear contra un oponente que es un monstruo re musculoso, una bestia gigante, tipo el increíble Hulk. Y el pendejito este, Adrián, le va a hacer pa, un golpe así lo va a mandar a volar y todo el mundo se va a quedar maravillado. Van a decir, ¿qué onda con este pibito? Y a partir de ahí va a empezar una especie de maratón de locura, ¿no? De toda la ciudad por este pibito, el pibito de oro, el chaboncito que le empieza a ganar a todos, no importa el arte marcial, no importa el tamaño, el grosso máximo. Va a aparecer un personaje que es una especie de manager corrupto, regarca. Va a estar muy heavy. O sea, acá es cuando se empiezan a mezclar los mundos. Se va a poner muy bueno, todo para buscar y encontrar a Richard Aldana. Y bueno, también de paso recuperar la copa de lo que era el torneo del Valle de los Dioses. La verdad que no les quiero spoilear por demás, pero es muy bueno todo eso que empieza a pasar. No va a tener peleas demasiado heavys, porque es una serie más que nada de aventuras, de persecuciones, incluso de tiros, pero tiene sus peleitas, obviamente. El dibujo se va a poner cada vez más copado. Los diseños de personajes van a estar muy buenos también. Y qué más les puedo decir. Es una serie, como les digo, que no se van a aburrir. No es fácil de que te aburras, porque tiene eso de que va cambiando todo el tiempo. Probablemente lo que más me molestaba a mí es que parecía al principio que iban inventando todo sobre la marcha. Por eso a mí medio que no me parecía que tenía mucha alma al principio. Pero en la segunda saga te das cuenta de que todo lo que pasó era por algo. Y es lo mejor. Los personajes secundarios que aparecían y parecía que estaban al pedo. O el maestro Jansen, que parecía un personaje ridículo. Todo estaba por algo. Y es lo que termina siendo que realmente valga la pena la obra. O sea, desgraciadamente sí. La primera saga serán, no sé, cinco tomos. Más o menos. O seis. Con toda la furia. Es bastante. O sea, si a vos no te jode. Si no sos un quejilloso de mierda como yo. Y empezás con esto de, ay, Lu tiene alma. O cosas así. Lo más problema es que te divierta y no le encuentras ningún defecto. Y cuando empiece la segunda saga diga, no, esto la rompe. Está zarpado. Siempre estuvo bueno. Pero bueno, puede que en un momento, ahora yo por las dudas les aviso. O sea, si la primera saga les gusta, genial. Si ven que le falta algo, a partir de la segunda, acerca del tomo 6, 7, vale todo la pena. Ahí es como te dan a entender de que todo eso no fue al pedo de lo anterior. Pero bueno, gente. No la quiero estelar por demás. Espero haberle dado una especie de revisión levemente decente. No quería espoilearles por demás. Porque si no sería arruinarles toda la sorpresa, toda la aventura. Pero bueno, yo creo que con solamente subir el video. Mostrar un par de imágenes y decir que está bueno. Por más que hable un montón de cosas que entiendan de que el Astman está bastante copado y existe. Yo creo que va a aportar un pequeño granito de arena a que el canal tenga, además de cosas de Berserk y cosas relacionadas a Berserk, una que otra gema o cosas raras escondidas. Así que bueno, loco. Les mando un abrazo. Feliz Viernes de Tell Me Why. Y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego. Feliz Viernes de Tell Me Why.